muy buenas a todos chavales soy ricosio y esta vez estamos en una partidita de smite en un ranking duelo y pues a ver que sale estamos contra un fenry que me da miedo yo estoy con humbath el monito agresivo pero bueno bueno a ver que sale yo compraré trascendencia porque eso nos dará mucho más daño y en fin poco más hay que decir nos va a ganar el ledley o debe ganar entonces no sé qué hacer la verdad no sé si comprar así voy a comprar el beach por si me quiere coger y meter para la torre en principio ya os digo nos va a ganar ledley nos va a reventar pero bueno a ver que sale a ver que sale lo hacemos chicos yo creo que el monito tiene potencial pero claro es que un fenry también tiene mucho potencial creo que está aquí escondido el tío vamos a ver lo vamos a verlo si está aquí escondido o dónde está aquí no está si no viene esto me lo he llevado esto perfecto y encima ha saltado un crítico me tepeo me lo cargo me ha pegado a los minios vale me da el stun perfecto y ha gastado todo esto no lo voy a ni pulsear voy a intentar que pierda lo máximo que pueda esto no lo voy a que coño y ese lagazo yo no he visto ya pusear aquí rápido ya tengo el salto por si me quiere saltar la cabeza no he visto mi mono tío intenta ir aquí vale se ha cagado se pensaba que iba para allá perfecto lo tenemos acobardado vale el tío vaquea guay pues vamos a hacerle perder yo creo que el blue no es que no me de la torre guay perfecto tenemos ulti creo que lo podemos matar si viene aquí al red al blue coño sí 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 creo que sí vale ha saltado ya no nos puede robar aunque si no nos puede robar con el 3 en realidad y me lo quita bueno en fin no pasa nada a ver si se lanza todo loco el tío vale ha gastado beach está bien si lo puedo hacer la 13-14 a mi me cago yo pero bueno un poquito de poke y nos vamos ya nos ha robado el blue pero no nos ha cogido eso es buen eso es buen sabes eso es bueno vaya a ver a ver nos hacemos el trascendencia que eso es súper importante hacemos ya stack vale perfecto perfecto estamos bien creo que estamos bien en la partida porque mira que ha comprado ha comprado la mierda esta para para pusear vale guay pues a un fenry no le falta pulse que cojones pero bueno vámonos vámonos con el blue nuestro nos lo cogemos tenemos cooldown y saltamos otra vez de la pared vale ya esto porque caen antes esto me lo guardo por si quiere venir el tío que yo creo que no va a venir me ha dado bien eh la verdad no nos vamos a engañar que me ha dado muy fuerte se nota que tiene las botas y va a tener la ulti ya eh eso es miedo eh yo también la tengo a lo que le hemos saltado guay no hay que olvidar que estamos stackeando eh ahora mismo vale el red ha salido el red ha salido pero estoy muy tocado yo eh tengo que intentar hacer pull rápido este pero lo quiero hacer más rápido que yo vale perfecto le esquivo al salto perfecto y a ver a ver a ver a ver wow como se acerque un poquito o le voy a matar no se va a meter aquí está el tocado yo también lo sabemos todo yo creo que no le da para hacerse el red creo que no eh si si le da que pena eso es una pena chicos pero bueno que se le va a hacer no se puede tener todo en la vida él ha gastado la ulti mi próxima ulti tendrá el bitch porque yo también los gasté pero bueno se lo ha hecho por aquí no está el tío parece que esté ya como puseamos ya esto soy muy malo tirando el salto la verdad pero bueno que se le va a hacer vale le he pokeado ahí bastante si le llega a dar el monito ese le hubiera dado bastante tiene el golden bow comprado a tope me gusta no le he pokeado eso es falso vale perfecto vale perfecto menos garrotazo le he pegado en la cara le robamos el blue aquí muy bien ha salido esta lucha perfecto encima nos llevamos la blood floor guay 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 estamos bien estamos bien creo que ahora ya pues se nota un poco el daño del trascendencia sabes bueno me voy ya es hora y ahora sin duda vamos a comprar esto me da igual no quiero morir es lo único que no quiero él lo va a hacer igual así que perfecto muy bien muy bien aunque tengamos aunque tenga la ventaja aquí es muy importante comprar la defensa para que no nos pueda matar es que es así es así como se juega aunque le duela a mucha gente no lo he cogido eso es un fail lo tengo que coger ahora me quiero matar el tío pero ya no puede ya no puede le he reventado él también a mi pero vamos a ver si cojo este blue quiero cogerlo vale lo he cogido perfecto quería cogerlo si o si ahora me compro ya a full el petro del valor que me viene genial el tío me iba a buscar pero ya me he ido muy bien me está saliendo muy bien la partida llevamos 7 minutitos lo que pasa es su torre no la ha tocado ni siquiera pero ahora creo que en la próxima muerte lo podremos hacer bastante a la torre si lo hacemos bien claro ahora me voy a tirar la ulti en cuanto que venga me voy a esconder aquí a ver si lo veo pasar míralo ahí pasa no me ha visto no me ha visto ah que pena vaya castañazos le he suelto es que no es normal los castañazos que he suelto no es normal no son normales ya os lo estoy diciendo chavales que no son normales los castañazos podía poseer la torre pero prefiero el red aunque no pueda cogerlo lo prefiero y ahora nos vamos ya a base vamos a comprar ya un poquito de no se si este abusamos mas de los cooldowns creo que si vamos a abusar de los cooldowns voy a comprar todavía para ver que compra el pero voy a abusar de los cooldowns él no está comprando cooldowns bueno está comprando el peto del valor pero necesitaría el Jotun tío el Jotun de buena avenida intentaré coger eso a ver si me da tiempo no acaba de desaparecer si es que le partió la cabeza le partió la cabeza al tío se tiene que ir madre mía ha saltado el tío defensivo le tiro a la torre aquí madre mía es que el daño del mono no es poco precisamente wow adiós torre me va a matar aquí si me va a matar no se por que no se si le ha saltado un critico o algo pero no se por que la verdad me ha matado he jugado mal ahí pero bueno le he tirado la torre puede ser por los dos torredazos eso que me he llevado bueno no pasa nada no pasa nada pero pero me molesta que cojones bueno a ver que hacemos ahora vamos a ir al blue directamente y al fire yo creo que directamente también aunque hay que ser así si no somos así no no vamos a ganar se va a quedar defensivo el tío todo el rato seguramente pero bueno yo me hace el fire si no vienes compañero así de sencillo lo malo es que venga pero bueno tengo la ulti para que no me lo robe lo ha llevado el guay no estaba saltando me la ha robado el tío de un salto que mala suerte que no le haya dado la ulti buah fail muy 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 gordo se ha comprado el sprint que puedo comprar pero no creo ni que me pete la torre pero muy mal muy mal muy mal fatalmente mal voy a tener que tirar sprint y todo si no si que me la va a petar y aun así creo que me la beta no me lo creo el tío ha tirado la ulti el tío ha tirado la ulti otra va a salir el red yo cojo el red sin problema pero me sabe fatal tío esa muerte la verdad ahora ya tendré la penetración creo para bajarle que mal me sabe se ha curado también bastante con su con su 2 eso lo he notado pero no se tío no se que rabia yo tengo cooldown le puedo tirar la ulti ahora seguramente en cuanto lo vuelva a ver que pena que no llego es que es un cobardica pero bueno tienes que jugar así que pena me cago en la ma voy a comprar la penetración si me lo puedo cargar este tío ya me saco el yotum un grass entero tío se está comprando más bueno no va a tener eso sí no lo quiero decir el tío aquí no está ¿por qué no has ido para atrás? mono mono estúpido joder es que mira el tío como se va a quedar todo el rato ahí ahí se va a quedar te lo digo yo es que tío que pesadito el tío ¿ahora qué? madre mía que suerte es que os dais cuenta ¿no? la suerte que tiene el pavo que suerte por favor asqueroso el tío te ha quedado simple está teniendo muchísima suerte el tío pero bueno está comprando un montón de defensa yo voy a comprar penetración si veo que me mata tendré que comprar defensa pero no, no, claro no, no quiero coger blue no porque tengo ya full cooldown es que se va a hacer el fae voy a ir a verlo está aquí el tío pero es que es un cabeta tendrá ulti yo creo le he dado no es de mucho el golpe es de 200 pero 200 en 200 es que tú fijaros fijaros que es que voy a ir por el asaco es que no me lo creo tío es el pavo con más suerte de la tierra el pavo con más suerte de la tierra que rabia no pasa nada volvemos otra vez limpiamos esto y volvemos lo único que podemos hacer tío ya me voy pesado pero es un pesado está comprando las queen size uff me va a pegar pero yo no tengo vida es lo bueno me voy a comprar la poti ya que me da miedo que se haga eso voy a hacérselo rápido voy a hacérselo muy rápido tiene defensa encima se tendría que hacer la asi si me hace la asi me revienta estoy segurísimo pero bueno mira ahí no está vamos a pusear nosotros no no me lo creo ahora que compañero ahora como capaz eh toma he caído en toda la cara suya en toda su cara fuera a ver si podemos tirar esto que lo vamos a tirar vamos que si lo vamos a tirar como sea lo tiro yo esto hombre que si me voy ahora y ahí te queda ahí te quedas ay mi perrita como yo si se quiere hacer fight que se lo haga yo me voy yo me voy a base ya está bueno pues yo creo que esto está medio sentenciado chavales a ver a ver que hacemos pero yo creo que si eh parece que si parece que si vamos a hacernos esto y lo vamos a coger aunque sea por tener algo no 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 ay como llora la pobrecita mira se está quedando el tío pero bajo bajo feni no bajo titán titán eh a saco a saco el tío ni sale porque no te rindes y ya está tío se ha pirado el tío estaba haciendo el fight no me lo creo no me lo creo se me ha minimizado el juego se me ha minimizado el juego no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo se me ha minimizado el juego no se me ha abierto steam de mierda se me ha abierto steam chicos un segundo vale ya ya está se ha hecho el titán pero mira como está se ha hecho el gigante de fuego pero mira como está su titán a ver vamos a hacer esto que si no se me está saliendo todo el rato esto vale pues vamos con todo chavales vamos con todo vamos con todo y a ver si con suerte no se ha hecho el red que yo creo que no se lo ha hecho porque estará to cagado el tío mira joder que mala suerte que se me ha minimizado todo vaya tela pero bueno tengo la ulti creo que el tío si no ha gastado bitch poco le falta que pasa se está rindiendo el tío o que pasa ala a fregar me tiro el bitch para que no me coja y ya está hemos quedado 3-3 pero en realidad lo siento chavales por el corte que ha habido pero es que se me ha minimizado el juego se me ha abierto steam de repente no se por qué pero bueno eso ha sido todo creo que ha sido una buena partida con Jumbaz es bastante muy por no decir muy bueno Jumbaz en duelo vamos a ponerle GG a este hombre pero no en mayúsculas GG normal y poco más poco más vamos a ver el daño vamos a ver el daño que hemos hecho 17.000 versus 7.000 pues ahí tenéis el daño bastante bastante igualado capa capa pero bueno eso ha sido todo chavales espero que os haya gustado si si ha sido así agradecería que le dierais un like y y nada que lo petarais a comentarios y todo pero bueno nada cuidaros chicos y nos vemos en la próxima chao chau si se vamos a ver en la próxima Beatles Gracias.